Aguanta mucho con esa pipa y esa Kayan San Yo no estoy viendo un video, estoy analizando un replay Uy, Zep saco... ...Nofpain Offline Tres mangos Proyecto Talisman Pero va a ser Freightman, luego va a traer Tango Contra Husqvar, no sé si deba jugar con Primera Porque al Husqvar no se le gana con daño progresivo, sino daño inmediato Tiene que hacerle mucho daño de golpe Pero ahí puede morir, ¿no? Porque está a nivel 1 Así nomás de frío Claro, pede muy bien Oh, Zoom Mascarita de agilidad Manto de inteligencia Punto al Blink Parece que estaba muy justo ¿Ya se ha muerto dos veces? No, parece que... Dos puntos el veneno Murió por los neutrales Husqvar no puede lanear tan tranqui Porque se muere, pez Completo el Talisman Van por la regeneración de mana Y los stats A inteligencia La mascareta de agilidad También le sirve La Queen tiene más daño Que el Husqvar Power Threads en la línea Contra el Husqvar también Te da velocidad de ataque Y te da daño Primero va a comprar el guante Que le da velocidad de ataque Porque no necesita botas La velocidad de ataque es mejor Contra Husqvar al menos es mejor Te da más oportunidades De lanear Por la velocidad de ataque Y también más oportunidades De matar a Husqvar Por la velocidad de ataque No Infrotación de Tiny Matan a Mirana fácilmente Botas con guante No, los retrocedí Puta su madre Igual me quedé acá Nivel 6 Punto al Ultimate Es daño puro Matas al Husqvar Si tiene poca vida El Husqvar ya no puede lanear Parece que se fue a la jungla Power Threads Queen Tres puntos de veneno Muy bueno Para mantener línea ¿Quién chuche la negra contra una Quimpes Con tres puntos en veneno? Está pendejazo El Fakimaru encontró al Husqvar Nivel 4 Jungleando Muerte A golpes 10 flechas de fuego Encima Cabeció la flecha Murió Va a jugar Capuche Antimagia Va a jugar Pipa Porque hay daño Mágico De la Mirana El Husqvar es mágico Visage Todo lo que ellos tienen Es magia Visibilidad Aquí no se ve un video Yo no estoy viendo un video Estoy analizando un replay Yo miro así los replays O sea, yo miro así estos videos Porque yo ya me sé en todo lo demás Me intenta aprender como que Su transición de ítems Sus builds ¿No? Cómo ve el mapa Cosas así ¿No? Con la compras la capucha Antimagia Proyecto Pipa De Mirana Es para mirar del medio Porque tiene TP y tiene ult No encuentro tu página De la Pango Academia No es Pango Academia Es Gosu Gosu Academy De Mi Puso la línea Va a jugar Pipa Primerito Le dio el talento de fuerza Para hacer más tanque Ya tiene Pipa Pipa con Power Tread Tread el Earth Spirit Por el timing Cotter con Vessel Sigue laneando A pesar de no tener mano Asumo que va A traerse Clarity O simplemente va a tepear A la base Se trajo Clarity Para seguir farmeando Yo me hubiera traído Dos Clarity No una Para estar con más mana 70-80% No encontramos nunca Ah, le han dado mangos Va a ir Witchblade Que es bueno, creo Yo no iría a Witchblade Yo compraría Orkip Pero es porque yo no tengo La costumbre de jugar Witchblade Pero no me parece malo Su compra Creo que es costumbre Pues, ¿no? No juego mucho Yo estaría intentando jugar Kayan Sanch Que no me parece malo Pero creo que El Witchblade También está bastante Rush and the Husker Witchblade BKB Mira, todo el tiempo Está farmeando Porque Está esperando Una buena mecha ¿No? No, una mecha huevona Esa es una mecha huevona Por ejemplo Muy lejos Y separados Tres contra cinco Tres contra cuatro El Y lo mataron Entre tres héroes Se compró su War y su Sentry Porque va a seguir en esa línea Hasta acabar su BKB Quiere visión El D.S. El D.S. Tres contra cinco Intentó matar de nuevo Y lo cagaron Por el War que se plantó Y quiere acabar la BKB Y está esperando su momento para tepear En caso hay alguna pelea O sea, una oportunidad de matar Mientras tanto, pushe a la línea y acelera la BKB Cayó la tier 2 Tepeó V6 mal posicionados Enemigos débiles como para matarlos Busca tiene a X ¿Esa BKB? Con esa BKB ya puede pelear mejor Ya no lo silencian tanto Asus, falló el Sonic Murió la piedra El Kotal es bueno porque yo Pero murió todavía ¿Morirá el Kotal? Si muere Murió Wish Plank Cae en Sanch Va a comprar Se mete de cara Asus Murió Puta, lo volaron Con la flecha Ok, lo volaron Quiero decir Se mete de cara Me suena Estoy... ¡Muyo! Es... Y por qué Yo... ¡Muyo! ... Sanch ¡Muyo! 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 ese sitio neutral que tiene es bueno para hacer mucho daño Azu, que así va a intentar matar, está muy duro el Fuskar la Queen puede matar a los magos, al Koto, al Visage, a la Mirana el Fuskar no es tan fácil el Void mató al Fuskar por el bebé Kaya en Sanche con Chivas, caradaso y 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